¿Qué evolución he hecho? Allá está Sebastián, ya, eh. A verás. Víctor, te vas a cagar, en serio. Me ha reventado el aparato, eh. Dale, macho. Me ha reventado, eh. Hostia. He hecho más de lo que podías. ¿Qué has hecho? 8.500. Hombre, está bien, tío. Se me han roto las... Se me ha salido el hombro. Esto va a salir en internet, eh.